Vámonos con mi gente de Libra, Libranos y Libranas, que alegría estar en el día de hoy contigo. La primera carta para ti es la carta del influjo, una carta que nos llama hacia tener la oportunidad, tener la oportunidad de que otras situaciones, que ese magnetismo, esa oportunidad llegue a ti. Rosado claro es tu color magnético, número astral es el 31, veamos. Tendrás una amistad, una persona muy amiga, una persona cercana, que está el día de hoy como muy atenta a ti. De hecho tienes aquí la carta de la luna, situaciones con problemas a nivel del estómago, tienes que cuidarte, estar atento a que hay una persona engañosa en el entorno de trabajo, esta persona tomará vacaciones o se irá, así la veo. También observo que necesitas buscar la manera de ponerle más atención a la parte económica, de un gasto que todo el tiempo estás haciendo y que ese gasto tú lo tomas como natural, pero no lo es. Debes apartarte de algunos vicios que pueden desorientar tu energía. Hay libranos y libranas que de repente sienten que están bien, pero hay personas viciosas o malas juntas que de repente se unen contigo y son capaces de disminuir tu fuerza, tu poder, tu energía. Entonces yo te recomiendo que no te dejes arrastrar por las energías pesadas de otros, sino más bien aprendas a ser íntegro. La integridad todo el mundo la quiere corromper, ¿sabía eso? Y como todo el mundo la quiere corromper, está en ti dejarte corromper. Es así. Tómalo desde la forma más simbólica posible y entiéndela para tu bien. Así es. Número clave es el número dos. Número clave es el número dos.